Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hola. Hola, ¿cómo me les va chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos trata la vida? Viene ese bebé. ¡Jessy! Ancló un comentario. ¿Cuál ancló señora? Hola Karen. No ya no. Ajá. Estoy pegando emociones. Ahí está. Puchica, boció rápida. Aquí me empezaron a preguntar por vos entonces. Apenas empecé a saludar a la gente. Sí. Es que ya sabemos que cuando vos venís es por unos minutos nada más. ¿Por qué sí? La Jocelyn se hizo ausente después de que pensaban verte todo el tiempo aquí. ¿Y vos no te habías conectado? Bien, pero hace rato. Sí, todos pensaron que yo iba a vivir toda la vida en TikTok. Pura coincidencia dice también en el pupus. Ah, vaya, qué bueno, reímoslo. Ay, María Karen. Pero, Jessy, ¿cómo aparece ya usted? Porque yo no sé. Ese es el problema que no sé cómo aparece su perfil en YouTube. Póngame, soy Jessy de YouTube, de, ¿cómo se llama esto? De TikTok. ¿Verdad, no brava? No me vayan a decir nada porque está haciendo brava. Rock y metal. Jessenia Díaz, ok. Nosotros nos retiramos porque pues ya cada una tiene proyectos para su vida. ¿Por qué sí? Pues decirles porque ya no, pues sí. ¿Ah? Decirles porque ya va, pues sí. Son pareja y quién. Saludos, Toni. Hay gente, no inventen tampoco. Yo creo que engañaré el nombre también. Hola. Marilyn. No, no vivimos juntas. Ella vive en su casa. Ella vive aparte. Hola, Annie. Mi amor, todavía está despierta. Yo la veía mucho, dice Elizabeth. ¿Quién está despierta? La Alison. Sí, aquí llegó. Ya no, Claudia. ¡Ali! Ya se va a dormir, dice. Vaya, mi amor, feliz noche. Vaya a descansar porque mañana tiene que... Bueno, no se tiene que levantar temprano, pero... No tiene que desvelarse. Saludos, Carolina. Bueno, vamos a ver qué tal. Cómo nos va. Porque ahorita no sé cómo andamos. Ok, vamos, pues, bichos. Vamos todos, vamos todos, vamos todos. Hola, mi amor. Ve, apreciosa, hermosa. Cosita rica. ¿Cómo está, mi reina hermosa? Ve, aquí viene la heredera. Bichos, todo en el tap. Hola, Rudy. Y ando brava. Saludos, Pineda. Ando brava. Te lo digo en serio. Hola, Caroline. Saludos para... Saludos, Ali. Porque ando bravo. ¿Ah? Porque ando brava. Espera. Sí, Elizabeth. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. El sapo verde tuyo. Bien, Sonia, y usted, ¿cómo está? El sapo verde, el sapo verde, el sapo verde tuyo. Por unas cosas que vivo, vieras, gente más. ¿Qué viste? ¿A dónde? No te lo puedo decir aquí. Aquí no te lo puedo decir, ni en broma te lo voy a mencionar. Ahora en inglés. Happy birthday to you. Pero ¿dónde lo viste? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito. Voy a cortar el envío para que me conteste la visión. Gracias. Hoy es mi cumple, gracias. Dice, uh. ¿Qué cumpleaños? Mira. Ya, eh. Voy a cortarle el envío para que me conteste. Tenemos doble. Ahora en portugués. ¿Qué tal? Tenemos dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos dos, tap, tap. Tenemos dos por aquí. Me recuerda que el verte mecer sí me marea. De verdad. Lo que pasa es que a la gente la marea también. Sí me marea. Es que yo en la maca a mí rápido me da. Pues sí. Es de lo que me imagino. Gracias, Rudy. No sé. Ay, puchica. Todo tap, tap. Todo tap, 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 tap. Chape, chape. Ay, no. Terminamos el envío mejor. Dime, contacto. Pasa lo que pasa en la... ¡Es que estoy encarriento! Mentira. Puntos dobles, people. Activeémonos. Cabal dice, chismosita, dice. Hola, tocaya, Natalia. Saludos, Nelson. Hola, Noemí. Si te tuviera de frente la mente, te la borraría. De noche, de día, de noche, de día. ¿Qué pasó, Noemí? You know what I'm gonna say flat away. If you wanna, you could take a body play. A kilómetros estamos... Compartan. You know what I'm gonna say flat away. You know what I'm gonna say flat away. Yo ni sé, ni siquiera sé si tengo wing. ¿Cuál, Jessy? ¿Quién quiere? La Noemí dice que sabe. Que la antoja la reina. ¿Qué va a ser? My princess. A mí me gusta. Le gustan los padres y las desveladas. ¿Sabes? La es, me gusta. Toda la semana me la paso alegre y disfruto la vida. Y así seguiré hasta mi último día. Gracias, tu hija. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende. Yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que... Ay, ya me ganó. Por eso la paso. Y de vez en cuando le entró la loquera, la vida es prestada. Me dio cuenta por mi historia. Bye, bitch. Vamos con el reto de que 100 puntos y se cae la otra, ¿ok? 100 puntos. Dice la M que sabe ella. Sí, la M que en chismosa también sabe. O sea que... Ya vine, dice... Hola, mi reina preciosa, hermosa. Que no se va a dormir, mi cielo. 100 puntos y la callamos. Tap, 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 tap. Gente con 100 puntos me calla. Cabal, no me mimas que yo ni sé de qué es esto. 100 puntos y la callamos, 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 100 puntos y se cae, 100 puntos y se cae, 100 puntos y se cae, 100 puntos y se cae. Ya se acaban mis uñas No, no es nada del otro mundo Una de mil Aquí me estás diciendo que algunos saben ¿De qué? No, no saben Sientes casi, casi No, 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 no Amo Billie Eilish Eso, Billie Eilish I love you Gente, tú gustaste up that ¿Cuál es otra de Billie Eilish? Gente, todos tap tap bichos, ¿por qué están tan? No, bichos, si estamos así, una más y me voy Gente, vamos a ver si podemos desbloquear esos dobles, bichos, Aurora, gracias Dice que cante una... Aurora, muchas gracias Que cante una de Rihanna Oh, nana, what's my name? Oh, nana, what's my name? Oh, nana Hey, boy, I wanna wanna see you, the U.K. girl Ay, Rihanna es mi... I want to see you Uh, 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 uh Gracias, Miguel Ya, ya le pasamos Ya le pasamos por unos puntitos Pero ya le pasamos Vamos, gente Vamos, 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 vamos No nos apareció ni dobles ahorita, Samus Esto se tiene que encender Ah, eso, Eli No me sorprende, entonces Gente En serio, Noemi Ya vamos a ver, entonces Dice Un 10 para mi Yoselin, para el inglés, dice Gracias, Eduardo Uh, uh Eh, Draco, sí Una de las patronas, Carol G Eh, gracias, Draco Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy Y algo te pasa Recuerda que tú En la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo Vamos a faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría sin ti Todas mis felicidades Gracias a ti Y si yo me muero Volvería por ti Ay, regresa Dice Gracias, Eduardo Una de Carla Morrison Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es Yoselin, diga en inglés Buenas noches para todos Los amo Buenas noches a todos Buenas noches a todos Te amo Gracias, Moisés Buenas noches a todos Gracias, gracias Muchas gracias Buenas noches a todos Buenas noches a todos Buenas noches a ti ¿Y para cuándo las clases, papá? Para cuándo las clases del amor Cien puntos y la callamos Cien puntos y la callamos A una de Carla Morrison Sí, cierto gente Cien puntos y me callan Me chile, Gilbert Hola Él y después hablamos de eso Y Noemí Después hablamos de eso Te quiero decir Con cosas que ya Me siento tan débil Ya está descansando Raimundo Ya vino del gimnasio Y ahorita está descansando Confieso ¿Cuáles confieso? Las clases de hoy mismo Es Quedado de repente Absolutamente En Aguachapán Vive Cubierta de llanto Gente cien puntos Cien puntos y la callamos No, Michelle No, nada deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Somos de Aguachapán Quisiera me entero De tu acelerada De tu decisión Nada No me dices nada Tan solo Querida Gracias Raimundo Ya se lo doy Gracias Maco Gente cien puntos y la callamos Ay gordis Gracias Saluditos hasta California Ramos Gente cien puntos Cien puntos Tal vez nos aparecen dobles Miren que con un guante Cuantos puntos nos vinieron a meter Ya, ya, ya Ahorita se calla Sola sin tu compañía Sola sin tu compañía Queriendo usted Gracias Gracias Maco Gente Dele mucho tap tap a la pantalla Vamos, vamos, vamos Oscar Gracias Oscar Oscar López Gracias Vaya, ahorita se calla Le acabo la canción Gracias Oscar Vamos gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Maco gracias Acuérdense que ahí aparecen con guante Nos meten por cuatro los puntos Gente, vamos, vamos, vamos Subamos de puntos Tal vez nos aparecen dobles Vamos Vamos gente Vamos, vamos, vamos Gracias Prima Le puedo cantar en inglés Chame right like a diamond Chame right like a diamond Finally with the beautiful sea I just to be happy You and I, you and I We like diamonds in the sky One chat, churi d'un de verse Es gui, mountain air, malir We are going to night You and I We're beautiful like diamonds in the sky Canta una de Marcela Gándara Largo Bien, no sé Hey, si te la sabes, claro que es Ya no me vas a saludar, Dante, cuando Si la vas a saludar, prima No sé Le puedo cantar una de Una de Belinda inglés No me puedo, la música de Belinda También me gusta O no me puedo Aquí estoy Tú también No me la imaginas Con Dios Esta vez quiero ser La luna llena Que te espera Y que ilumina Como amiga Te he sido fiel Ahora te llevo en la piel Sé que no va a suceder Pero voy a enseñar Te digo Somos los dos Como el aire que está Primaza Gracias, Oscar Oscar, Marco, gracias A todos los que están ahí Gracias, primita chula Gracias Frank, hola Freddy Lo uniste No haces el reto Frank, hola Jordan Gracias Digan ustedes, fíjense Yo estoy cantando Yo estoy complaciendo Entiéndalo Ashley, hola Tiempo sin Saber de usted Sí, es el que Son un veinticuatro Es el que hay que hacer Me manda mensajes Muchas gracias Hola, mi nombre es Mi nombre es Junkma Junkma Ay, me dio la cabeza Está parado Ahora todo es diferente Que me duele la cabeza Chicos Bicho, vamos Tú, tap, tap Tú, tap Tú, tap Tú, activense en el tap Gente, vamos Hola, Milton 100 puntos y la callamos Gente, denle tap Tapa a la pantalla Vamos Cato, tú también Dice Ay, no Yo si Cato Van todos Quítate sola para que me duele Quisiera quitármelo todo Ay, no ¿Qué le puedo decir, Esmeralda? Esmeralda Cantá la diabla, dice Ay, no, casi me tiene Saluditos, Mónica Hasta Guatemala Es que he estado Ocupada por el colegio Está bien, Ashley Yo entiendo No, tap, tap 100 puntos y la callamos 100 puntos y la callamos 100 puntos y la callamos Mira, tu hermana Que canta el diablo Que cantes la diabla, dice Ay, no No, no No, no, no No, no, no Saludos Hola, Maritza Mi mami estuvo en vivo Hace rato Le envié la invitación Pero creo que usted no estaba Que se estaba ocupada ¿A qué hora hizo en vivo? Como a las 7 No, no, no Sí, como a las 7 Hizo De 7 a 7 50 Algo así Mucho O menos quizás Sí, Maritza Es que fue así Como que ni yo sabía De repente la vi ahí Como usted me dijo Que la avisara Pero igual Será en otra ocasión Iré por ti Gente, vámonos Quedaré 25 fue Dice Ah, vaya, Ramos Ah, usted estuvo ahí Entonces Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Gente, 100 puntos Y se cae la que va perdiendo Hola, Jessica Sin tus besos Está bien Está bien Engrida Ah, vaya, Maritza Está bien Miren por ti Gente, vamos, vamos Me dijo que le gustaba La cuajada de chalate Ya que Ah, sí La Emma estuvo ahí Gracias, señora Esmeralda Por estar allí Ay, gracias Y si ya me está hablando De la espalda Y aquí no las miro Talles, sinceramente Gracias, Jessica Gente, vamos 100 puntos Y la callamos Somos de Jujutla Gente, vamos Gracias, Jessica Ahorita se cae Se cae, se cae Se cae Ahorita se cae Gracias, gracias, Jessica Vamos, gente Vamos Sí, mi mami Estuvo ahí Y llegaron Llegaron varias personas A saludarla Llegó Ulises Gracias, Prima Thank you Nosotros estamos aquí En el departamento De Aguajapán El amor de su vida Aeropología Hoy ve el amor De mi vida No hay nada Que no puedas oír Está hablando Mi ex Permíteme Deja ponerla En su lugar Voy a ponerla En su lugar ¿Qué diablos Quieres? Rodas Hola ¿Qué parte del? Gracias, Ángeles Que el reto Es que la que va a perder No se calla Entonces yo iba perdiendo ¿Quién quiere un león? Dice Dile a Jocelyn Que hace falta Verla con los editados Cuando hablaba de India Le hacía bien Ahorita sí puedo hablar Pero ya me van a callar Del otro lado Ya me van a callar Del otro lado Antonio, gracias José, gracias Vamos gente Vamos, vamos, vamos Que allá del otro lado De repente ¡Pum! Hola, Ternurita Feliz noche, Ramo Bendiciones Gracias, gordita ¡Gracias! Miguel Prima, thank you Pues sí, Rodas Ay, es que yo no sé No sé Este Pues Jessy, no sé La verdad Los meses más calientes Son mayo Abril Febrero No, marzo, abril Y mayo Aquí No, es que mire Pues Dicho 100 puntos Y la callamos Gente, hubiera siendo Las ultimitas Yo Casi, casi, casi Se desorienta La ayudación Creo que hasta mucho Me va a tardar En decirles Que iba a ser Las ultimitas Sufrí en Honduras Sí, me imagino Gracias Gracias, Ángel Y usted Que andaba haciendo Me encanta Ay, qué bueno Tornudita Hola, Mendoza Gente, ya va a 6 Win Ya va a ser Las ultimas ¿Cómo posible Que se vaya Que se vaya Con 7, 8 Win Gracias, Melkin Mendoza Gracias Vamos, gente Gracias No la de Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Rodas ¿Qué le parece Si le contesto En Whatsapp? Bicho Yo voy a ser Las ultimitas Porque ya casi Me voy Ya casi me voy Así que esas son Las ultimitas Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Me voy Ya casi Me voy Bicho Básicamente Vamos ganando Dice Jocelyn ¿Qué pinta labio Y tono tienes Pues ahorita Le digo Es este De la marca De Level Que le voy A responder En Whatsapp Y se llama Chocolate Es de Level ¿Se llama Chocolate? Y ahorita yo puedo Hablar Por unos puntos Se pongo Se pongo Ahorita yo Ahorita si puedo Hablar Gracias De mi Gracias Ángel Hola Coquín Gente 7 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 puntitos Bicho voy a hacer esta y una más Esta y una más Y me voy No vamos a activar esa doble gente Gracias Aurora No los activamos Gracias Ángel No tenemos doble gente No hay doble y creo que nadie Hola Chuy Creo que nadie tiene guante Del otro lado si tienen guante Ya casi nos alcanza Gracias 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 Aurora Muchas gracias Bicho voy a hacer esta y una más Muchas gracias prima Bicho esta y una más Y me voy Porque ya es tarde Ya es hora de ir a mimir Te luce mucho el blanco y lo negro Gracias Bicho esta y una más Y me voy Así que aprovecheme Aprovechame hoy Que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo Si en tus ojos me pierdo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Esta o hasta Gracias Gracias Liz Gracias por su corazón Liz me regala su corazón Que la yale es el que andas Es uno de level Se llama chocolate Que apenas de fuga voy Ah En serio esmeralda Bicho ya casi Gente Bicho esta y una más Y me retiro Tenemos guante De bicho esta y una más Y me retiro Esta y una Y me voy Ay la bestia Gracias Ay no Ay no 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 Ay no 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 gente son siete wiki te amales a siete wing nombre chile y los dobles pudimos activar ya ya tenían guantes jugaron con guantes y nosotros ni dobles ni nada esta es la última me chile me chupamos todo en el tap todo en el tap todo en el tap todo en el tap todo está dicho esta es la última recuerden que estos son los últimos cinco minutos en los que ustedes van a ganar por acá porque yo ya me voy gracias ángel gracias ángel cuidado gente cuidado ojalá que nos aparezcan dobles y los aprovechamos pues sí me quedo acá voy como usted quiera como usted me chupamos todos 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 en el tap todo en el tap esta va a ser la última puede yo salí en qué pasa y es y de verdad ángel ay no ya no lo tiene buenas noches ronald sí ángel no pero igual se ha hecho lo que se puede gracias gracias por tu ángel vamos gente vamos 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 gracias ángel gente te ven mucho tap tap para la pantalla ahí vienen subiendo ya ahí vienen ya gente ahí vienen subiendo son siete o y bueno ocho y las que se va a llevar la diosa gracias ángel nos van a parecer dobles por lo visto no 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 hay dobles Fred, gracias Freddy, gracias no van a hacer snag, gente no van a hacer snag, tienen tap tap a la pantalla es la última, ya queda solo un minuto ay gente, vamos ¿por qué, Noemi? no, aquí a mí me da pena hola Jennifer hola Robert gente, ahí vienen subiendo ya, ahí vienen subiendo sí, somos hermanas en Oak solo nos queda el segundo están preparando un snag tenganlo por seguro están preparando un snag cinco puntos no nos alcanzan ay, no pusieron guantes vamos gente hola Alejandro, hola hola gracias Eduardo bicho, esta es la última vamos, todos no podía contestarles por qué porque estaba perdiendo gracias prima que ay no, 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 no bichos prima, gracias gente ay no no, 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 no se la quitamos Ulises, Ángel, gracias y Freddy que llevo ahí también gracias, gracias no, puede ser si Sí, ya tiene guante Ángel, también creo que tiene guante Ulises. Gracias, gracias, gente. Vaya. ¡Va a comer, salud! ¡Va a comer, salud! ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.